Este momento especial es presentado por Cash Flow Panners. Únete al equipo ganador. Cash Flow Panners. Nadie quiere que lo voten. El motivo de uno ya a Grande Liga, yo pensé que iba a llegar a Grande Liga, pero no se pudo. Y ahí aquí estoy ahora en la barbería recortando, uh, pues así me puedo ganar 150 de cabeza. No, mi familia imagina si sienta un mal todito, porque ellos pensaban que yo iba a ser el pelotero de la familia. Me dijeron, no, que me esté tranquilo, que, uh, que nadie sabe, que Dios que sabe, porque Dios que sabe todo. Claro que me deprimí, bien deprimido. Eso es heavy, jugar pelotas. Yo con ellos, tan pronto lo firmamos de ponerlo dentro de un programa educativo. Si el jugador no ha terminado su bachillerato, nos comprometemos a terminar el bachillerato con ellos. Aunque este jugador se ha dado de baja, se ha dado release, estamos comprometidos también con ellos para terminar sus estudios. Yo recuerdo que hace más o menos unos 15 años, se comenzó a ponerle un poquito más de énfasis en que ellos aprendieran inglés. ¿Cómo van a aprender inglés si ni siquiera hablan bien el español? Vamos a comenzar con lo que es el programa de educación en español, en su propia lengua, que ellos lo puedan fortalecer. Y así vamos a ver cómo ellos van a poderse adaptar más fácil a la cultura americana, van a aprender su idioma. La preocupación en realidad de todo el mundo es que lo deje libre, reúne la cruz. O no llegarlo, o no cumplir tu meta, esa es mi preocupación. ¿Y la educación? ¿Están agradecidos? Sumamente agradecidos porque primeramente estamos estudiando para terminar la bachillerato. Cuando yo me lesioné yo estaba tirando un bullpen a un gringo. Oye, eché píles más lisiones porque ya no podía tirar más y el codo había explotado de aquí. Yo tenía que ir en enero para la ciudad de Houston Tessa operarme. Entonces ya no me operaban, me botaban así. Y yo, como yo lo que sabía era recortar, iba y no me puse a recortar. Y no me mandaban ni nada, me dejan en la casa. Me llamaron por teléfono, fue pa, te dejamos libre, patatín y esto, y me dejan en la casa. Pero yo ya no pude jugar con pelota porque no podía tirar más. El jugador latino, por diferentes razones, desarrollamos más tarde. Por eso tenemos que tener mucha paciencia. Yo creo que una liga que pueda venir a que estos muchachos con apenas 17 o 18 años son dejados libres, puedan tener la oportunidad de regresar. Este momento especial fue presentado por Cash Flow Partners. Únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. Porque officers Crist 씨 club Stockholm entendeu que iba a querer salir. Gracias.